Hola amigos, ¿qué tal? Buenas, les habla José y bueno, vamos a mostrarles el ahumador vertical que tenemos que funciona a gas, carbón o leña. Bien, en este momento tenemos un termómetro digital para que podamos medir la temperatura de los alimentos. Acá tenemos dos huecos para dos termómetros, es decir, podemos poner otro termómetro acá. Tenemos también, aparte del digital que les mostré, tenemos este termómetro analógico. Perdón, son de 0 a 300 grados Celsius, como lo pueden apreciar, el encendido del quemador, en este caso cuando quieran ustedes hacer funcionar a gas, es a pulso eléctrico, con este de acá. Vamos ahorita a hacer un ejemplo de esto, ¿ya? Bien, tenemos dos ruedas, las dos, digo, cuatro ruedas, porque estos pueden desplazarle fácilmente a una sola persona. Las dos ruedas delanteras es con freno, ¿bien? Ahorita lo ponemos con freno. ¿Qué más tenemos acá? Reguladores de entrada de aire. Esto vamos a utilizar cuando hagamos funcionar el ahumador solamente a leña o en todo caso a carbón. Vamos a abrir las cámaras, vamos a ver qué tenemos acá. ¿Ya? Tenemos nuevas rejillas para alimentos. En la parte superior tenemos tres vagas, son movibles estos, desplazables, para colgar ganchos. Son diez ganchos que vienen con el ahumador, como pueden apreciar, uno, dos, tres, una vainita, un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Ocho rejillas en la cual ustedes pueden poner los alimentos y otra, la última rejilla que sería la número nueve, es optativa. Acá nosotros les agregamos una bandeja para líquidos, ¿sí? Pero también pueden poner ustedes ahí alimentos, ¿de acuerdo? Acá está la sonda de temperatura para alimentos. Ustedes esto lo quitan la goma y lo pinchan a la carne o a cualquier alimento que quieran ahumar. Así ya van a poder monitorear la temperatura interna del alimento, ¿bien? La sonda puede alcanzar tanto arriba, abajo, sin ningún problema. El cable es de acero inoxidable, puede soportar hasta 250 grados Celsius, según fábrica. Puede medir hasta 300 grados, pero el cable es de 250 y es suficiente para el ahumar, ¿no? ¿Qué más tenemos? El visor de acero, digo, de vidrio templado. Y en la parte superior, no sé si podemos enfocarlo, está justamente la chimenea, en el cual esto se va regulando lo que es la salida de humos para cerrarlo o, en todo caso, abrirlo por completo. Luego tenemos en la cámara de combustión, esta rejilla que es para carbón, leña o cualquier otro combustible. ¿Bien? Acá tenemos para poner. En este momento está configurado para lo que es a leña o a carbón. Para estos casos, ustedes ponen acá la leña, carbón, lo que sea. ¿Y cómo van a regular la temperatura? Pues simplemente con esto. Totalmente abierto, la temperatura va a subir. Si lo cierran por completo, la temperatura va a bajar porque el fuego va a empezar a apagarse. ¿Bien? Así que van regulando con eso la temperatura. Tenemos un cenicero, donde que obviamente se acopla o, bueno, se asienta todas las cenizas o los restos de la combustión. Eso es la configuración para el tema de carbón. Así de sencillo. Para cuando quieran usar ustedes a gas, sacamos el cenicero. Y acá tienen ustedes la opción de poner chips, acedín, astillas de madera. Para que no vaya a quemarse eso, porque no tiene que quemarse, sino que más bien tiene que generar el humo. Ponemos en esta bandeja los restos de madera que queramos que ahume o que genere el humo. Ponemos acá y lo tapamos. Y con esto acá ya podemos generar el humo con la madera que pongamos ahí. Los restos. Puede ser así. ¿Ya? Vamos a abrir el combustible. Encendemos. Y con un pulso eléctrico el fuego también se enciende. ¿Bien? Pueden ver, es intenso el fuego. Pueden ustedes bajarlo. Sin ningún problema. Es así de sencillo. ¿Bien? O si quieren, lo sacan esto. Y ponen directamente leña. ¿No? Si bien va a quemar, también va a generar humo. Entonces, algunos de nuestros clientes prefieren, por la sencillez, poner leña acá. Y ya no nos sirve. Estos de acá. Entonces, lo dejamos cerrado. ¿Por qué no nos sirve? Porque estamos utilizando gas, ¿no? Lo bueno del gas es que, pues, podemos controlar mejor la temperatura a comparación de la leña. Bien. Eso sería todo. No sé si tienen alguna duda, pues, no sé si tienen alguna duda, pues, nos contactan. Estamos para servirles. Entonces, pues, el ahumador tiene las dimensiones de 60 de ancho, 63 centímetros de profundidad y aproximadamente 1 metro 80 de alto. Bien. Pueden ahumar acá. Bueno, han ahumado nuestros clientes acá hasta 90 kilogramos de carne de cerdo. Han colgado piernas de cerdo acá en las varillas. Así que el equipo puede soportar sin ningún problema. Y, pues, nada más. Así que yo me despido. Hasta la próxima, señores. Chao. 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 Gracias.